Nosotros fuimos invitados el mes pasado a Buenos Aires por la reglamentación de la Ley de Víctimas. Fue muy importante porque nos contactamos con otras asociaciones de víctimas también y con el ministro, con la ministra de Seguridad, el ministro Germán Garabano y autoridades de Secretaría de Derechos Humanos, llámese el licenciado Claudia Abruz y demás miembros. Bueno, fue muy importante y con muchas expectativas para que esta Ley de Víctimas dijimos nosotros, ojalá se implementara en la rioca. Y el viernes yo he llamado a la doctora Sandra Furio, que es la que tiene mi causa, y que antes estaba en Derechos Humanos, y me dice, ahora ya estoy atendida al acceso a la justicia. Y me dice, Mirta, vos tenés una gran suerte. Porque estamos pensando, dice, como el 20 vamos a ir a la rioca, vamos a estar cinco días, elegí la provincia de la rioca por el caso Taboada, y vamos a ir a una comisión para ver el expediente, para tomar contacto con el expediente, que es lo que yo pedía grito, y también dice, para reunirnos con todas las autoridades, ya no es ejecutivo, legislativo, judicial, y otras fuerzas que quieran participar, asociaciones y demás, para, dice, queremos implementar el defensor de la víctima. Si ustedes hubieran tenido defensor de víctima, no hubieran tenido tanta corrupción y tanta impunidad y tanta infloricidad en la causa. Hubieran estado protegidas. Entonces nosotros llevamos eso. Queremos implementar en la rioca el defensor de la víctima. Y ese va a ser el que va a dar un cambio sustancial en todas las causas, que, bueno, que las que están investigando y las que vayan a investigar en adelante. Y a la par, yo creo que van a también conversar sobre la reglamentación de la ley de la víctima, la implementación del Código Procesal Penal nuevo, porque hace falta también que la rioca se adhiera a los cambios que se produjeron a nivel nacional y que están aprobados por la Cámara de Diputados y Senadores, promulgados ya por el Ejecutivo, en donde se le da más rol protagónico a las víctimas, ¿no? Y no se las revictimiza como el código que tenemos acá en la rioca, en donde se nos revictimiza a nosotros, no se nos hacen valer los derechos, no tenemos acceso a veces ni al expediente. Bueno, se va a eliminar también esto del papel, la impresión papel, ¿no?, con los nuevos cambios que vienen. Me parece muy bien que van a ir a oralidad, a otros sistemas más modernos, ¿no?, para testimoniar, investigar y todo lo demás.